Vos que andá en la moda, te hago el camisón de baba cuando quieras, ¿eh? No, pase, pase. No, por favor, sentate. Gracias. Bueno, antes de que me hubiera movido. ¡Ah! Se cayó, se hizo pelota. Sí, se hizo pelota. No, 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 pará, pará, pará. ¡Qué bien cayó! ¿Qué pasó? Parece la novia. La novia de Movidí. No, pero también se sentó justo en ese puff. Bueno, sentate, ¿estás bien? Se hizo puff. ¿Estás bien? Y seguimos acá con los chicos de Videomatch, haciéndonos compañía y, bueno, vamos a preguntarle a ver. ¿Qué te parece, perdóname que te interrumpa, ya que estamos los cinco iterantes más prestigiosos del ciclo, sí, hacemos una pequeña ronda de chistes, ¿eh? Ya que somos geniales los cinco. Muy bien, bueno, vamos a escuchar los chistes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entra el señor Oliveri y dice, perdón, perdón, señor, ¿tiene el libro Cómo evitar el cansancio? No, se agotó. Ahí va, telefónico. Sí, tiene vacío. ¿Y por qué no cierra? Hola, ¿la casa de Rambo? Sí, ¿estalone? El marido está en la cama con la señora, marido fanático del golf, un enfermo del golf, y no va que a medianoche se despierta el saltado. No, no, no. ¿Qué pasa? Dice, la mujer, ¿qué te pasa? No, no, dice, que estaba soñando que estaba a un golpe de salida en el torneo de Richmond, en Virginia, y no va que le erro, me pierdo 750 mil dólares. No, bueno, dice, date vuelta, dormiste tranquilito, que ya se te va a pasar, mi vida, ¿eh? Se duerme de nuevo el señor a la media hora nuevo. Sí, 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 ¿qué pasa ahora? No, que le gané a Tiger Woods, el torneo de Melbourne, en Australia. Le gané por seis golpes. Muy, muy bien, mi vida. Bueno, date vuelta y seguí duermiendo. Dale, va. A la media hora, empieza el tipo nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 para, dice la mina, para. No, no. Te banqué, que perdieras el primer partido. Te banqué, lo festejo el segundo. Lo que no me voy a bancar es que me arranqué un puñado de pelos de la concha y que lo tires al aire para ver de qué lado viene el viento. Reverendo, hijo de remir, porque si no yo me prendo de la vena del tronco de la p*** tuya con el incisivo y te dejo la marca ahí, la recalcada cajita de tu hermana y toda tu familia. Pedazo de p***, fue roto como mi vida. No, 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 no. Pero, Chayo, no, ¿qué decís? ¿Qué estás diciendo? Prima, lo entendiste. Vamos por paso. Sí, entiendo el chiste, pero me parece que no tiene nada que ver. Los chicos contaron re bien chistes tranquilos. Claro, inocentes. Y vos empezaste a decir cosas rarísimas. Me parece que no, sí, todo bien, pero... ¿Vos estás segura que lo entendiste? Sí, lo entendiste, pero todo bien, todo bien. Contate vos. Los pelos de la cajita y los habías tirado al aire dormido. No sirve para la... No, no sirve. ¿Querés uno más educativo? Más, claro, más suave. Claro, tiran el pivo, Seba, así editan. Uy, no, no. Ah, no, no le voy a querer que el cocodrilo ladra, ¿eh? La señora media concha esta lo llama al marido y le dice, eh, querido, el nene cumplió 15 años y ya es hora de que le expliques qué es lo que hace el caballo con la yegua, lo que hace el gato con la gata, el perro con la perra. No sé si soy clara. Sí, le dice el tipo, quédate tranquilo. Sale el tipo a buscar al nene, le dice, nene, vení, vení, serviste dos whisky que te tengo que comentar algo. ¿Vos te acordás ese par de putas que nos garchamos en el cabaret en cuatro patas? Bueno, así garchan el caballo con la yegua, así garchan el gato con la gata, así garchan el perro con la perra y así garchan todos los animalitos. No, no, basta, ya yo. Garchanadoras que los hizo garchan a todos los animalitos, gracias a Dios, que son garchanadores todos. Carlos. O sea, yo ya estoy dudando si tu coeficiente encefálico está en condiciones de discernir objetivamente si el pequeño exordio que yo te estoy haciendo acá. Te estoy pidiendo que me cuentes un chiste tranquilo. Pero el que el chiste ya viene en ese formato estándar, o sea. Bueno, otro chiste con otro formato. El tipo le dice a la mina, vamos a hacer el 99, yo conozco el 69, bueno, espera que te comas los 30 centímetros de p*** por un p***. No, 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 no. Otro más tranquilo. ¿Cómo le dicen a la parte que está entre la c*** y el orto? No, no, no. Filo de sartén porque ahí se estrellan los huevos. No, no. El de Clarita, la amiga de Clarita. La amiga de Clarita que está encamada en el departamento con el novio de Clarita. Bueno, seguimos. Y se escuchan ruidos en la puerta y el tipo le dice, la mina le dice, ahí viene Clarita, apurate que ahí viene Clarita. Vos se ha dicho, ¿cuándo le p*** que yo le vení más despesa? Bueno, y seguimos acá con los chicos de Video Machi y me contaron que José María tiene algo para mostrarnos. Con la anuencia de Ideas del Sur, he sacado mi último libro, es el tercero. Acá lo ven, José María Estorti, 50 poemas de amor y 200 versos para corazones rotos. Y le mando un beso porque el prólogo me lo hizo José Miguel Lujambio, una persona a quien yo quiero mucho. Bueno, muy bueno. Muy bien. Un fenómeno. Yo estudié poesía con Jacques Pierre Noé, que él hizo cursos avesados en Oxford. Me gustaría, si vos querés, que te recite algo. Bueno, yo hice un espectáculo, generalmente se apagaban un poquito las luces y empezaba yo con una guitarrita de fondo. No, cualquiera. ¿Se hace el romántico? ¿Qué hace? No cuenta la... ¿Qué hace? Se perdió Marcelo. ¿Y la poesía? ¿Y? ¿Y? Está eligiendo el poema. Bueno. ¿Se ríen atrás? De la página 29, donde hablo del amor. El amor. El amor es compasivo. El amor es servicial. El amor lo tiene todo. Ya la la la. Ya la la. Se ríen. ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor son más que cuatro letras formando una palabra. Epa. ¿Qué es ese A? A de asinceramiento. De asinceramiento. M de mague. O de honroso. O de honroso. ¿Honroso? ¿Y R? De relámpago. El amor no tiene explicación. ¿Y por qué? ¿Cómo le explica a usted a un extraterrestre que es el amor? Por eso. Por eso se extinguieron los dinosaurios. Por eso el tiranosaurio Rex. ¿Eh? Ya no camine. No camina. Porque no sentía amor. Se ríen. No se... Me duele acá. No, pero para... Eso se lo copiaste a alguien. Dejate de joder. No, pero perdóname. ¿Qué significa esto? Se me están cagando de risa en la cara. Chicos, perdónenme, pero no me lo merezco. Hay años acá de profesión. Acá hay mucho talento. No me toques. Acá hay mucho talento. Acá hay mucha energía puesta para que se vengan a reír. Y me extraña de vos. Yo pensé que eras una persona romántica. Sí, pero que yo te estaba escuchando y me dio gracia. No, yo en un momento cuando dije mágico me di vuelta y te vi. ¿Qué mágico? Honroso va con H. O de honroso. ¿De dónde eres acá? No, no es poesía. Es una metáfora. ¿Eh? No, el cuarteto obrero viene. Bueno, y seguimos acá en este living con los chicos de Video Match. Y me gustaría preguntarle algo a Yayo. ¿Qué tenés de nuevo para el programa de Marcelo este año? Bueno, hay algo nuevo que es, digamos, muy jugoso como nace, ¿no? Porque al principio de año una reunión con Marcelo se desprende que yo vaya con mi currículum a presentarlo a Polka. Y en ese trayecto me lo encuentro el cuñado de él, que es Roberto Salomone, que venía justamente de hacer unas vacaciones en Córdoba. Y me dice, estuve escuchando mucho cuarteto en Córdoba y estuve pensando que en Video Match no se ha hecho nada de cuarteto todavía. Es verdad. ¿Cierto? Y bueno, y Roberto Salomone tiene como, a pesar de su aspecto desaliñado y de sucio, de hippie, tiene una prolijidad poética muy grande, muy tapado él, muy perfil bajo, que escribe. Me dice, si vos tenés más ponerle la música, yo tengo algo escrito y podemos así hacer algo para Video Match. Y bueno, justamente hay un material que yo te traje hoy que ojalá cuando salga se desagoten las bateas, ¿no? De la venta, ¿no? Ojalá, ojalá. Sí, para el verdulero de la esquina que tiene muy cara la redicheta, loco, lindo. Bajala de precio para la choli que le saltaron los puntos, ¿sí? Hace reposo, si no te va a cerrar nunca. Y para todos los monos del zoológico. La conocí una noche de luna llena. Ella era tan linda, ella era tan buena. Quedé como loco con su mirada. Tan dulce, tan tierna, tan desenbrenada. En una esquina nos abrazamos y entre caricias nos entregamos. Pensé que el amor había llegado, pero en verdad estaba equivocado. Qué lindo tema. ¿Y qué pasó, José? Y te perdí, así como pierdo las mejores cosas. Yo sé muy bien, no todo en la vida es color de rosas. ¡Esa! ¿Cómo te extraño, mi amor, mi linda Carlita? Tirabas la goma como una loquita. En el rosedal pasamos mil noches. Gargando a lo loco dentro de mi coche. ¿Qué tiempos aquellos llenos de locura? Todo era diez puntos, pero de sutura. Recuerdo tu culo redondo y macizo. Pidiéndome a gritos, méteme el chorizo. ¡Y más, y más, y más, y más, y más! Móvete por unos manguitos, te entrega el ojete. Esfija, si andas con monedas, te chupa la pita. Y dale, y dale, Carla, dale, Carlita. Así termina esta canción. ¡Anda a la puz que te reparió! ¡Anda a la puz! ¡Anda a la puz! ¿Qué es lo que...? Pero... El loco. ¿Estás loco? Me estás cargando. Mínimo por un cachetazo, boludo. ¿Vos me estás cargando? ¿Gusta? No, ¿cómo me va a gustar? ¿Viste lo que estabas diciendo? Escuchame. ¿Te has un problema conmigo? Sos la incompetencia hecha persona Sos un desastre Y vos, Sayo, no podés hacer lo que hiciste ¿Puedo proponer algo? Si hacemos otra ronda de chistes No, ¿qué ronda de chistes? ¿Qué ronda de chistes? Entendamos chicos También un poco a ella Entendamos que está conduciendo un programa Entendamos que no le da Por favor No, no, vení, vení Es la primera vez No, no, pero no me entendió Se están riendo de mí en la cara Sayo me está hablando cualquier barbaridad ¿Cómo querés que yo con profesionalidad haga algo? ¿Cómo querés? Vamos a hacer una cosa Vení, vení estormentada Te lo digo con altura No con grosería, con altura Tranquilizate Tenemos una nota que te vamos a regalar Una primicia, tranquilizate Sí, está bien, dejame que me tranquilice Ustedes no digan más nada Y hacemos el tercer bloque Está bien Me parece de cuarta La actitud que están teniendo De cuarta La verdad que quería decirte La estamos pasando bomba No chicos Muy bueno La verdad que tenemos que agradecer Muchas gracias a ustedes por estar acá conmigo Estamos emocionadas Obvio que estoy emocionada ¿Cómo lo ves? Y tenemos una sorpresa para vos por tu emoción Porque sabés que tenés a cinco talentos acá Vamos a hacer una sátira de la película Full Monty Película británica Y vamos a finalizar bailando con coreografía y con vestimenta Para toda la gente que ve el programa Y llegamos al fin del programa Y lo que los chicos de Video Match tenían preparado Su versión de Full Monty ¿Lo vemos? Chau Viene la versión de Full Monty No, el gordo El gordo se hace el estalón Baby, take off your shoes No, soná I'll help you take off your shoes Dios mío Y se almada Baby, take off your dress Para la muchacha de Peñarol que los quiere ver así Yes Dios mío, está ahí You can leave your head on No, no, es un asco No, 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 no Están en bola total Son todos, son todos unos estúpidos Mirá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, cerrá el programa ¿Qué es esto? Por favor, que alguien venga y que los tape a todos Ya 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 Es un asco Pero es artístico ¿Cómo que es? Pero ya Te juro que ya no entiendo más nada Carlos Escuchame una cosa Es Full Monty Sí, es Full Monty Pero es un horror Pero No tenemos otra alternativa Que poner una pelota ¿Vos viste la película? O sea, ¿qué culpa tengo yo que se pongan en bolas al final? No Al fin y al cabo Nosotros ponemos toda Ya, basta, basta No, pero nosotros ponemos toda la dedicación Te cantamos Te bailamos Le pusimos huevo No, le pusimos más huevo que nunca Entonces, no nos merecemos lo que estás haciendo No nos merecemos Ahora, ahora, ¿cómo? Yo me pongo mal Se pone a llorar esta chica No, no, está al lado Llorando así ¿Cómo le digo? Llorando ahora así Que es una joda para video macho ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy guay Chicos, un vaso de agua Era todo una cosa Era una cosa No Y lo que teníamos era prótesis Y esta Márla de un beso a Marcelo Gracias por el sentido del humor Y que es la cámara El sentido del humor Es tan increíble Como tu jodas ¡Qué raro! Gracias por ver el video.